Workout, ok, para el workout del día de hoy vamos a completar 12 rondas, si, escuchaste bien, 12 rondas lo más rápido que puedas, ok, tenemos 3 movimientos, si, tenemos por un lado tenemos push ups, ok, acá, que también puede ser reemplazado con bar push ups, elevated push ups y demás, por otro lado tenemos dumbbell thruster, ok, vamos acá, empujo, si, acelero cuando ya se está, ya me estoy por casi poner de pie, acá, acelero para abrir la cadera empujando con el cuerpo en las mancuernas y por otro lado tenemos butterfly sit ups, ok, este movimiento, ok, entonces el workout como es, tenemos 6 push ups, ok, 8 dumbbell thruster y tenemos 10 sit ups, ok, 10 abdominales y esto vamos a hacerlo 12 rondas, cual es el objetivo, completar las 12 rondas lo más rápido posible, ahora, con respecto al peso, el peso tiene que ser uno que te permita completar las 8 repeticiones de los dumbbell thrusters, ok, recuerda que son 12 rondas, puede que la primera ronda, si, o la segunda, la cuarta, no te cueste mucho, pero acuérdate que nos vamos por 12 rondas, ok, quiero que se sienta, tiene que ser un peso moderado, pesadito, ok, porque también son poquitas repeticiones, entonces comienza el workout, 3, 2, 1, go, y yo voy con 6 push ups, ok, rango de movimiento completo, termino y voy con 8 thrusters, 1, 2, ok, completo las 8 repeticiones, vengo con 7 repeticiones, 1, 2, ok, y luego regreso, ahí va 1, va 2, va 3, va 4, como te dije, la clave va a estar en el peso de los thrusters, que tiene que ser un peso moderado, se tiene que sentir como 6 con 5 a 7, 70%, o sea, se tiene que decir, no, yo con esto aguanto, ok, y darle con consistencia, si, trata de que esas, esos descansos, o esas transiciones de un ejercicio al otro sean mínimos, trans solo, trata de mantenerte en movimiento, clave, respiración para los thrusters, ok, muchas veces no sabemos respirar y después terminamos con dolor, nivel de agua, tú no tomas aire debajo del agua, si, porque no puedes, y no sueltas el aire debajo del agua porque te ahogas, entonces, si el nivel del agua me da el cuello, yo antes de bajar respiro, yo antes de bajar respiro, y debo de aguantar la respiración hasta volver a sacar la cabeza, y acá llegó el muñeco, si, tíralo a la basura, ha hecho popó, estamos en vivo, va a tirar el pañal a la basura, ok, entonces, estamos acá, respiro, ok, y bien apretado el core, listo, bueno, espectacular, y recuerden que sábado también tenemos workout, así que ahora antes de terminar, cuando termines de ver el video, recuerda poner, ver notas de preparación para que vean los pesos en avanzado, intermedio, y también inicial, pongan los resultados, taguenos en las redes sociales, compartan con sus amigos este workout, ok, así que los veo.